Si sé que no regresarás, que ya no quieras Estamos escuchando al talentoso Douglas, el cantautor uruguayo que está escribiendo sus primeras canciones lo tengo en contacto en este momento le voy a pedir que gires un cámara por favor al guapísimo y talentoso Douglas ¿Cómo estás Douglas? Te está hablando Paula Canedo aquí desde la Red ATV giremos la cámara porque te tengo en vertical en este momento queremos verte, a ver ahora sí enseguida nada más vamos a tener la señal de este artista pero le voy contando a usted que Douglas es un cantautor uruguayo que ha nacido el 27 de junio exactamente y a sus 14 años él comenzó a escribir sus primeras canciones a los 18 ya tocaba la guitarra y desde que empezó a hacer música todo ha sido éxito realmente en su vida ¿Cómo estás Douglas? Ahora sí te saludo desde Cochabamba desde Bolivia, Paula Canedo te saluda desde la Red ATV de verdad, qué gusto poder estar contigo mediante este contacto nuevamente porque ya estuvimos también en un contacto en que viva la mañana así que estamos muy contentos de tenerte nuevamente ¿Qué le dices a tus fans, a toda la gente que te está viendo en este momento? Buenos días, adelante Buenos días para vos, es un gusto reencontrarme contigo Bueno, sobre esta canción queremos saber nada por mí a ver de qué se trata, todos los detalles de la producción ¿Cómo te inspiraste también? Bueno, como bien dijiste, hemos participado en varios certámenes y bueno, ahora estamos promocionando lo que es nada por mí es un tema, una historia romántica que implora una relación de pareja una relación tóxica como decimos acá por Uruguay y bueno, en realidad es un tema reggaetón, un poco urbano con mucha frescura, con mucho ritmo que invita a toda la gente boliviana que lo escuche y que se ponga a bailar Y realmente, de verdad, ganas de bailar cuando uno escucha esta canción ¿Cómo te inspiras? ¿En qué momento compones? ¿Tienes algún lugar especial, tal vez en la casa? ¿O la inspiración llega a cualquier momento? ¿O tal vez alguna persona que te inspire por ahí? Bueno, podrás creer que para la composición soy medio raro porque viene en cualquier momento a veces ando dando un paseo por la bici y se me viene una melodía, por ejemplo y ya empiezo con la guitarra, el ukelele cuando vuelvo y empiezo a escribir esa canción escribo canciones casi todos los días porque también escribo para otros artistas, no solo para mí entonces, es como te digo a veces estoy cocinando también, me gusta mucho cocinar y estoy cocinando y se me sale una melodía y empiezo a escribir ¡Qué lindo! De verdad, maravilloso Es así, las musas inspiradoras también llegan ¿Qué proyectos tienes? Contanos Ahora estás disfrutando también, me imagino de un momento de espacio para componer esta cuarentena también, trae adversidad pero también trae oportunidades Douglas Claro que sí, en este momento donde estamos encerrados en casa para cuidarnos, lo que hacemos tratamos de componer más de tratar de tener un espacio para nosotros mismos y para repensar muchísimas cosas tratamos de sacar siempre lo positivo de cada cosa Bueno, me encanta verte agarrado de ese instrumento de verdad, coméntame también, por favor cuéntame, ¿cómo se llama? Bueno, sabemos que es un instrumento muy conocido es el ukelele, ¿verdad? que tú también siempre lo tocas, siempre estás todo el tiempo con ese instrumento no te separas del instrumento cuéntanos por favor esa experiencia Sí, yo empecé tocando guitarra pero después, a los 18 años más o menos empecé a tocar guitarra porque antes, a los 14 solo escribía canciones entonces, a los 18 empecé a tocar guitarra y se me dio por conocer este instrumento que tengo entendido que es parecido al charango un instrumento que se usa mucho en Bolivia, Perú y en Latinoamérica este es un instrumento que vino desde África tiene cuatro cuerdas y tiene una afinación diferente a la guitarra Muy bien aquí también tengo una compañera de trabajo te la voy a presentar, Ana Fabi Navia que también toca su ukelele te quiere saludar, Ana Fabi hola Douglas, ¿cómo estás? qué gusto conocerte y quiero contarte que también me encanta el ukelele y que también me encantan tus canciones yo normalmente hago covers así que voy a estar escuchando y capaz saco un cover de tu tema estaría súper feliz de hacerlo y que tú lo puedas ver también bueno, estaría orgulloso yo de que tú hagas eso muchísimas gracias buenísimo, te mandamos un abrazo qué gusto de verdad conocerte Douglas bueno, un abrazo Douglas gracias por este tiempo por este espacio también por compartir junto a nosotros cerramos así con broche de oro la primera de ATV gracias Douglas nuevamente por el contacto y nos vamos disfrutando de su canción nada por mí buenos días, excelente jornada chao, buenos días ¿por qué me enamoré de ti? si tú nunca hiciste nada por mí ¿por qué sigo con tus besos? y ahora no puedo